En caso de que algún criador decida voluntariamente trasladar a las instalaciones de Agroexpo 2017 en Bogotá sus animales para exponerlos, deberá tener en cuenta las siguientes acciones y recomendaciones para garantizar su participación y el desarrollo normal de la Feria Exposición. Antes de salir de las fincas, primero, desinfección de camiones previo al embarque de los animales. Segundo, inspección física de cada animal antes de ser embarcados en los camiones y verificación de las vacunas aplicadas. Tercero, los camiones cargados con ganado con destino a Agroexpo no podrán estacionarse en ningún lugar del Magdalena Medio, teniendo en cuenta la cuarentena preventiva establecida por el ICA para 13 municipios de esa zona del país, entre los que están Jacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí, Puerto Salgar en Cundinamarca, La Dorada en Caldas, Puerto Boyacá en Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Sonsón Parte Baja en Antioquia y Cimitarra y Bolívar en Santander. Hashtag Unidos contra la Aftosa.